En Venezuela, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, afirmó que le pidió al vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, que respete a su país durante un corto encuentro celebrado el miércoles durante la ceremonia de investidura de la mandataria brasileña Dilma Rousseff. Maduro dijo que lo único que le pidió al funcionario estadounidense durante la conversación que no duró más de tres minutos es tener relaciones de respeto entre los dos países. Pero según se conoció, Biden también le pidió algo al mandatario venezolano. Le dijo que liberara a los presos políticos. Este encuentro se da solo dos semanas después de que Washington aprobara un paquete de sanciones contra varios funcionarios venezolanos por violación de los derechos humanos durante las protestas del pasado mes de febrero.